¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? No te gusta mucho. No me gusta mucho. Es una carca eléctrica. Oh, qué es lo que te gusta. O sea, tu tienes una cuchara de promoción. No te gusta. ¡Platos! Psicológicamente, si yo no te gusta. ¿Puedo decir que no te gusta? Psicológicamente, si yo no te gusto. No te gusta mucho. No te gusta. Esa es la cucharona. Plato. Oh, qué es lo que te gusta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.